Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién era temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acambe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo, yo voy a estar confiado. Quiero invitarte a que declares conmigo que no hay temor, que no hay angustia, que no hay dolor, que no hay fracaso, que no hay sentimiento de derrota que puede permanecer en nosotros cuando la presencia de Dios nos inunda con su amor. Declaro sobre tu vida que la gracia, la misericordia de Dios te van a cubrir. Sus favores y su misericordia te van a rodear y no hay nadie que pueda hacerte frente porque Dios es quien pelea por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!